Gran campaña de recolección de alimentos de primera necesidad o apoyo voluntario para nuestros hermanos de San Andrés. Para nuestros vecinos que han salido positivo con el COVID-19. El día viernes 23 y sábado 24 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lugar de acopio de alimentos de primera necesidad o apoyo voluntario en la Plaza de Armas de San Andrés en el frontis de la parroquia San Andrés Apóstol. O también puedes ayudar acercándote a la unidad móvil que estará en todas las calles de San Andrés. Ayudemos a nuestros hermanos que han salido positivo con el COVID-19. Todos unidos venceremos al coronavirus. Organiza Parroquia San Andrés Apóstol y el equipo voluntario COVID-19 San Andrés.